Luis Alberto Beltrán Fernández, vocero del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca, señaló que el desabastecimiento de agua en algunas colonias de Cuernavaca se debe al mantenimiento que se hace en algunos pozos. El funcionario precisó que las labores se realizan en el pozo Orquídea, que abastece a las colonias Vicente Estrada Cajigal, Satélite, Ampliación Satélite y Las Granjas. Agregó que los trabajos podrán concluir este día. Aproximadamente cuatro días, porque los trabajos empezaron el domingo por la noche con el plano de desarrollo y los trabajos de profundidad empezaron desde el lunes. Son cuatro días los que se por todo el suministro de manera momentánea. Es un trabajo correctivo que se tiene que hacer. En los anteriores meses no se llevó a cabo el mantenimiento preventivo. Es por eso que el funcionamiento, el mecanismo tuvo esas afectaciones y aparte este mantenimiento nos ayudará, reitero, a extraer más agua. En esa temporada de estiaje la gente normalmente demanda más consumo. Es decir, se baña dos o tres veces al día, acostumbra a regar sus jardines o sus patios para, entre comillas, estar más frescos y por supuesto para los quehaceres domésticos. Eso es algo que es normal en la temporada de estiaje. Lo malo es que descendieron el nivel las fuentes de abastecimiento y es por eso que esos trabajos preventivos permitirán extraer más agua y llevarla a los hogares que se necesitan. De igual modo, también se realizan trabajos en el pozo La Loma Dorada de la zona sur de Cuernavaca, que abastece a las colonias como Chipitlán, Lázaro Cárdenas y La Cañada. En dicho sitio, las obras estarán concluyendo hasta el día jueves. Mientras tanto, el suministro de agua se lleva a cabo a través de pipas de agua en coordinación con los ayudantes municipales, según informó Beltrán Fernández. Con información de Telma Gómez, La Unión de Morelos.